Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaña. La razón de ser alguien cachetón puede tener varios factores. Por ejemplo, la herencia, la genética, el subir unos cuantos kilos de más y sobre todo la alimentación. Si quieres saber cómo adelgazar tu rostro y eliminar los cachetes, quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas todo lo que puedes hacer para adelgazar más tu rostro. Existen dos factores importantes para tener cachetes. El primero de ellos puede ser la genética o el tipo de rostro que tienes. Quizás seas alguien de rostro redondo porque así naciste. O quizás la grasa se acumula de forma más fácil en las mejillas que en el resto del cuerpo. Esto vendría siendo el factor genético, ya sea que naciste con el rostro redondo o que la grasa se acumule de forma más fácil en tus cachetes. Y el otro factor es porque subiste de peso y por lo tanto los cachetes también subieron. Pero no te preocupes muchachón porque para estos dos factores existe una solución. La primera y la más importante de todas es cuidar la alimentación. Ya sea por genética o porque comes de más, debes llevar una alimentación balanceada, disminuir el consumo de grasas, azúcar, carbohidratos y todo aquello que te ayude a subir de peso. Porque eso podrá subir también tus cachetes. También debes evitar consumir sal. Si no lo sabes, la sal es un alimento que ayuda a retener líquidos. Y por lo tanto verte mucho más hinchado. Así que punto número uno para reducir los cachetes es cuidar tu alimentación y reducir el consumo de azúcar, carbohidratos y sal. El segundo consejo es hacer un masaje por las mañanas y por las noches. Normalmente al despertarnos solemos amanecer más hinchados de lo normal. Esto se debe a que durante toda la noche estuvimos en una sola posición horizontal. No importa cuánto te moviste de un lado de la cama para el otro, que si cambiaste de posición, siempre estuviste horizontal. Al estar acostados en forma horizontal durante toda la noche, la sangre en nuestro cuerpo circula de forma más fácil por la posición en la que estamos dormidos. Y al no tener dificultad o más trabajo al momento de llegar la sangre a nuestro rostro, hace que por las mañanas estemos hinchados. Por eso es importante hacer un masaje para poder ayudarlo a desinflamarse y eliminar las toxinas que nos ayudan a estar hinchados. Con las manos limpias, en movimientos circulares, vas a ir desde tu barbilla hasta los pómulos, aplicando fuerza media. No muy fuertes ni muy suaves. El chiste de esto es que puedas sentir el masaje en tu rostro. Harás este masaje por las mañanas y por las noches por 10 minutos. Luego, por la parte de atrás de tus dedos, exactamente por esta parte, esta zona, masajearás de adentro hacia afuera la zona de los pómulos, comenzando en el tronco de la nariz y hacia afuera. Este masaje lo vas a hacer por 5 minutos, también en fuerza media hacia leve, casi nada de fuerza, solamente es sentir un poco que estás haciendo presión, pero tampoco demasiado fuerza, porque esta zona de los ojos es muy delicada, así que solamente vas a aplicar fuerza menos de media, menos de lo que estabas haciendo en esta zona, solamente un leve y ligero masaje que se pueda sentir, pero muy leve la fuerza. Después de que termines de hacer este masaje en la zona de los pómulos, vas a rociar agua lo más fría que la soportes en tu rostro. Si la puedes sacar prácticamente del congelador, mucho mejor. Los masajes ayudarán a desinflamar tu rostro y ayudar a eliminar el líquido que tengas retenido en toda esta zona por culpa de la sal. Y el agua fría ayudará a tensar los músculos de tu rostro, prolongando el efecto por mucho más tiempo. Hacer este masaje todos los días ayudará a reducir la hinchazón e inflamación de esta zona y tus cachetes. Solo ojo, no creas que vas a ver los resultados así de la noche a la mañana. Como todo, esto lleva un proceso que debes de hacerlo con constancia porque si no, nunca verás los resultados. Y ahora sí, prepárense porque viene la mejor parte de todo el video y sin duda alguna, la más chistosa. Porque vienen los ejercicios para los cachetes. Antes de comenzar con los ejercicios, lo más importante de hacer es calentar esta zona y principalmente los cachetes. La forma de hacerlo es una sonrisa en forma horizontal diciendo la letra I y mostrando los dientes. Y se llama sonrisa horizontal porque no levantamos la comisura de los labios hacia arriba, como solemos hacerlo en el momento de sonreír, sino que deben de mantenerse en horizontal. Al mismo tiempo que sonreímos en forma horizontal y decimos la letra I, apretamos un poco nuestros dientes. Sonreímos, apretamos y relajamos. Repetimos este ejercicio por 10 veces. Ahora sí, ya estamos listos para el primer ejercicio. Vamos a hacer boca de pez sacando la lengua. Mantendremos este ejercicio por mínimo 3 segundos. Si puedes llegar de 10 a 15 segundos es perfecto. El chiste de este ejercicio es tratar de sacar la lengua lo más que lo podamos y seguir apretando los cachetes. En el momento que sientas que al sacar la lengua dejas de apretar los cachetes, el ejercicio no está funcionando. Debe de ser tratar de sacar la lengua lo más que puedas y seguir apretando los cachetes. Y así aguantar los más segundos que puedas de 10 a 15 está perfecto. Entre cada repetición vamos a descansar 5 segundos y volvemos a hacerlo hasta llegar a 12 repeticiones. Para este segundo ejercicio vamos a inflar nuestros cachetes lo más que podamos e inmediatamente los succionamos haciendo boca de pez. Repetimos esta misma acción las mayor veces que podamos. Y vamos a repetir este ejercicio de 7 a 10 veces. Dependiendo cuántas aguantes o si te cansas antes de las 7, pues ahí lo dejas. Al terminar de hacer estos dos ejercicios te garantizo que vas a terminar muy cansado con un dolor en las mejillas horrible, pero es por el ejercicio que acabas de hacer. Debes de hacer el masaje que te enseñé al principio de este video, el que va desde la barbilla hasta los pómulos y el de la parte de aquí arriba también. Para ayudar a tu rostro a que se relaje y lo mismo que te expliqué en un principio, ayudar también a desinflamar y a obtener mejores y mayores resultados para eliminar estos cachetes. Puedes realizar estos ejercicios de cachetes de 3 a 4 veces a la semana. No lo intentes todos los días porque es importante que tus cachetes también descansen para poder obtener la definición y los resultados que nosotros queremos. El descanso también es importante en cualquier ejercicio y es lo que va a ayudar a obtener los resultados que queremos. Así que no lo intentes todos los días, sino un día sí, un día no, o las veces que tú quieras de 3 a 4 veces máximo por semana. Y pues bueno muchachones, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido y a partir de ahora a eliminar y ejercitar esos cachetes que tenemos porque nos dejan de seguro las fiestas de Navidad y Año Nuevo bastante cachete que eliminar. Así que a trabajar, a hacer estos ejercicios para poder tener un rostro mucho más definido y esos pómulos que se noten mucho mejor. Ya sabes muchachones, que me puedes seguir a mí en mi Instagram donde estoy en constante contacto contigo y siempre a través de mis Instagram Stories te estoy compartiendo mi día a día y a través de mis fotografías te puedes inspirar en mi outfit, en mi estilo. Y muchachones, si tú eres animado, arriesgado y quieres compartirme tu cara haciendo estos ejercicios, no olvides etiquetarme en mi Instagram para poder yo verlo y compartirlo en mis historias y así todos poder ir viendo el proceso y definición de cómo se van marcando esos pómulos y eliminando esos cachos. Así que ya sabes, sígueme en mi Instagram y etiquetarme haciendo estos ejercicios. Recuerda muchachones que también puedes suscribirte a este canal para que no te pierdas nada del contenido que estoy creando para ti y no te pierdas ninguno de los videos que te voy a estar haciendo porque este 2020 agarren sus cinturones porque vengo con todo y con mucho, muy buen contenido que no se van a querer perder así que activa esa campanita de notificaciones para que siempre estés enterado en el momento exacto que yo suba un nuevo video. Recuerda darle like a este video si es que te gustó y te sirvieron todos los ejercicios y consejos que te acabo de brindar para que puedas tener una mayor definición en esta área de los pómulos y muchachones por favor no abandonen estos ejercicios y yo sé que muchos de ustedes van a comentar aquí abajo de que regresen un mes, regresen dos meses. Por favor, si ustedes hacen estos ejercicios regresen en el tiempo que están diciendo para saber cómo va su proceso y ayuden a otros a saber que sí funcionan estos ejercicios. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Gula! ¡Suscríbete al canal!